Paseña, nuestro amor se renueva este carnaval. Todos los integrantes del grupo somos compositores de varias canciones. Mi nombre es Orlando Andia Ríos. Soy integrante del grupo Yachta y Manta de la ciudad de Orupa. Yo considero que absolutamente todos los compositores, autores y compositores que hacen del cancionero del carnaval de Oruro, aportan con su trabajo. Bueno, la fuente de inspiración casi siempre es el amor y el desamor. Ahora que estamos hablando del carnaval, la fuente de inspiración es nuestra bella Cachamosa, la Virgen del Socavón. Es el colorido que tienen todos los danzarines. Esos pasos embrujadores que tienen los danzarines, que tienen las bellas damas. Yo creo que básicamente son, y además que la historia que engloba a cada una de las instituciones, son la fuente de inspiración. Yo me inspiro precisamente en ese sentir y pensar que a veces los seres humanos pasamos y atravesamos por diferentes etapas de la vida. Mi nombre es Temel Ayala Hermosa. Soy compositor, músico, cantautor. Bueno, yo compongo desde mis 15, 18 años más o menos ya, y actualmente cuento con varias composiciones. A orgullo mío, suenan en diferentes instituciones del carnaval. El orureño ha hecho parte de su ser mismo, lo que es el carnaval de Oruro. En Oruro hay grandes compositores y creo que los compositores son una gran contribución en este patrimonio. Bueno, mi corazón orureño trata siempre de contribuir con mis temas para que poco a poco dejemos un legado también como compositores. Nuestro amor se renueva este carnaval.